Buenas noches, esta noche fue un desfile maravillosamente y me gustó muchísimo porque me entiendo muy bien con mis compañeras, con todas y al final lo hemos hecho muy bien todas y salió genial. Aquí está muy bonito, muchísima gente y la verdad que lo hemos pasado muy bien. Un besito, Miss Rumanía.